Este programa es presentado por Daoro, la joyería más importante y exclusiva Ahora en Aventura Visítanos en daoromiami.com Continuamos Así es, Bonnie de Simonovis nos acompaña A esta hora en el programa y tú le habías dejado un planteamiento Sí, que voy a tratar de resumirlo para no hacer Nuevamente una pregunta tan larga, pero era un poco El análisis de cómo Así como el régimen ha ido intensificando Su represión y cada vez Es mucho más evidente Que es un régimen dictatorial, que es una dictadura También la lucha Le preguntaba yo a Bonnie Simonovis También la lucha ha variado Entonces esa lucha que ellas emprendieron hace 12 años Cuando Ocurrieron los hechos del 11 de abril Y a la cual se han venido sumando Otros presos políticos Primero los comisarios Luego algunos estudiantes Algunos empleados de empresas importantes Ahora El tema de Lo que ocurrió en el 2014 Leopoldo López Antonio Ledema ¿En qué ha variado Esa lucha Aunque el objetivo sea el mismo Según tu Tu percepción, Bonnie? Bueno, yo creo que no ha variado En nada Aquí lo que ha habido es Una Política Estado Sí, te escuchamos Te escuchamos Ah, y se cortó la comunicación Sí, porque Si la podemos llamar Por teléfono A ver si podemos hacer La conexión Tener el audio por teléfono Y el video Que además estaba bastante estable ¿No? Pero sabemos Es impactante escuchar a Bonnie Porque además Ella, si algo Hay que celebrarle a Bonnie Es que ella Es una mujer sin cortapisas Es decir, ella te dice las cosas Como son Y punto Sin disimulártela Sin maquillártela Ella te dice lo que ha vivido Y además siempre ha sido así Por eso es que es una mujer Con tanta creibilidad La tenemos La tenemos nuevamente Adelante Bonnie se cortó Cuando nos estabas diciendo Que la lucha no ha variado en nada Sí, no ha variado Más bien En una oportunidad Estábamos en Ramo Verde Y mi hijo Cuando estábamos Haciendo la cola Para visitar a Iván Estaban recién llegados Los hijos de Leopoldo López Y mi hijo Así con mucha tristeza Se me dice Oye mami Qué horrible Que haya tenido que llegar Una generación nueva De hijos de presos políticos Algo que nosotros Creíamos que iba a terminar Con nosotros Y entonces Claro Estaba el hijo pequeño De Leopoldo Su hija De alguna manera Ivancito vio reflejado A él y a su hermana En los hijos de Leopoldo Y al final Nosotros Todos los familiares De los presos políticos Decidimos agruparnos En un comité de familiares De presos políticos Venezolanos ¿Para qué? Para seguir la lucha Porque esto Ha sido una política De persecución De Estado Al final Tú ves Que se hace lo mismo Buscan los mismos jueces Los mismos fiscales Las mismas Cortes de apelación Los mismos magistrados Del TSJ Y los esquemas De persecución Son los mismos Pero lo que varían Son las personas Entonces en este comité Nosotros nos hemos reunido Todos los familiares Porque aquí hay Desde familiares De tuiteros De estudiantes De políticos De militares De civiles De policías Para compartir Nuestras experiencias Nuestras tristezas Nuestras frustraciones Pero también Nuestros anhelos Porque nosotros No nos Estamos Resignando A vivir Esta situación Por siempre Entonces Hemos Constituido como De verdad Una alianza Muy fuerte Que yo siento Que es realmente Importante Para continuar La lucha Porque es dura Hay momentos Honestamente En que tú sientes Que pierdes la fe Que sientes Que pierdes la esperanza Nosotros Nosotros estábamos En esto Desde que Iván Se lanzó En la asamblea En el 2005 Después vinieron Los abstencionistas Después en el 2010 Vino el adió Aponte Aponte Y le anuló Su posibilidad De ser diputado Después vino La amnistía Posibilidad de indulto Chávez Benefició A los pistoleros De Puente de Aguno Le negó la oportunidad A los funcionarios De la policía Metropolitana Entonces Esta incertidumbre Que te hace Vivir el gobierno Lo que quieren Es que tú Pierdas la esperanza Y a veces Lo logran Pero parcialmente Uno se echa Un poquito Para atrás Respira Tomas aire Y vuelves A seguir Y te impulsa Ver a esta gente Que está pasando También por Todas estas situaciones Que de alguna manera Ya nuestra familia Pasó La estamos viendo De otra manera Desde otra perspectiva Y sientes Que tú Con tu experiencia Puedes aportar En algo Simplemente Con tu testimonio Y mi consejo Para ellos Es documenten Toda esta injusticia Documentemos Todas estas violaciones A los derechos humanos Que se están cometiendo En contra de nuestros Precios políticos Pero también En contra de nosotros Como familiares Porque en algún día En algún momento Aquí la justicia Va a restituirse Y todas estas personas Con justicia Imparcial La que nos fue negada A nosotros Van a ser juzgadas Y van a tener que responder Por sus acciones Y bueno En ese sentido Al final La lucha es la misma Los patrones De persecución Se repiten Pero nosotros No perdemos la fe Y aquí estamos Más unidos que nunca Y siguiendo Porque yo creo Que el fin Democrático Y por la vía pacífica Está más cerca Que nunca Oye Boni Quería preguntarte Sobre Sobre lo que ha sido De alguna manera Bueno No solo la experiencia Que ya la has contado En profundidad Sino de cara Al futuro ¿Cuál es Ese sentimiento Que abraza Tu corazón En este momento? Porque tú decías Que es obvio Que en Iván Hay cicatrices Pero ¿Cuáles son Las tuyas? Y de alguna manera ¿Cómo hiciste Para que no quedara Ese rencor En el corazón De tus hijos? ¿O cómo manejaste Esos sentimientos Que también pudieron Haber nacido en ellos Durante todos estos años? Bueno Todavía lo estamos manejando Todavía lo estamos manejando Y yo no te puedo hablar De resultados Porque seguimos viviendo En la situación Todavía no hemos salido Hemos mitigado De alguna manera Ciertos odores Yo creo que mis hijos Lo han drenado A través de la parte creativa Mi hijo Iván Andrés Hace videos Mi hija Se Decidió por estudiar Educación especial Para ayudar a los demás Quizás la ayuda Que a ellos nunca Le dieron Porque a ellos Nos maltrataron Muchísimo En el Sevin Desde pequeño Realmente no ha sido Tanto nuestro trabajo Como padres Que creo que Si nos hemos esforzado Ha sido un trabajo Conjunto De toda la familia Mi mamá Tuvo muchísimo Que ver en esto Que ver en esto Porque mi mamá Se encargó Y mis hermanas De la crianza De mis hijos Mientras yo tenía Que acudir al juicio Maracay Pero también Creo que Mis hijos Tienen mucha madera Fina Y ellos mismos Han demostrado Que son unos Venezolanos De verdad Admirables Y si alguna Cicatriz Yo tengo En mi corazón Ha sido Por el dolor Que todo esto Le ha causado A ellos Y no solamente Por parte del gobierno Sino también Quizás En algunas oportunidades Yo no pude Responderle a ellos Como quise Porque no estaba O cuando estaba Tenía mi mente Simplemente En el caso Iván Y de alguna manera Los desatendí Pero eso Los convirtió En unos Venezolanos En unos hombres Y mujeres Bastante independientes Ahora cada quien Está viviendo En el exterior Por su cuenta Se pueden mantener Y bueno Nosotros aquí Como familia Estamos muy orgullosos De lo que hemos logrado Ahora Emocionalmente No sé Espero que Que las cicatrices Las podamos Este Curar todos En libertad Y a veces No hay ni siquiera Que ocultar Esas cicatrices A veces Simplemente Hay que Reforzarlas Con un material Más Más fuerte Porque Eso En definitiva Vas a tener Que aprender A vivir con ellos Cómo Vives con ellos Eso lo decías tú Y yo creo que Que nosotros Apostamos por La parte que está Muy lejana Al resentimiento Porque precisamente Funcionarios Muy resentidos Son los que nos han Hecho tanto daño Has hablado En el transcurso De tu conversación Con nosotros De esos momentos En los que El desencanto La desesperanza Los asalta Solo por momentos Es como decías Hace un rato Te repliegas Coges aire Vuelves Y vuelves A llenarte De confianza Y de optimismo Normalmente Cuando uno hace Una travesía larga Uno mira para atrás Y dice Oye Me falta menos Que cuando empecé En este momento Tanto Iván Como tú Sienten Que ya falta menos Que no solamente Iván Sino que Venezuela Entera Va a recuperar Su libertad Y su democracia Yo siento que sí Y siento que sí No solamente Por las personas Que piensan Igual que nosotros Sino por las que Piensan distinto Yo creo que esta situación Nos ha afectado A todos Como venezolanos Incluso A los chavistas A los que de alguna Forma Creen En el presidente Maduro Pero su día a día Les dice todo lo contrario Ver que estos escándalos De tanto dinero Mira Cómo no sentir indignación Cuando yo solamente Tengo la oportunidad De comprar Una vez a la semana En un supermercado O una farmacia Por el terminal De mi número de cédula Y de repente Se me atraviesan En la calle Con carros importados Y escoltas Unos boliburgueses Que tú sabes Que tienen dinero Mal habido Entonces Ese es el momento Que tú dices Oye De verdad Que esta injusticia social Tiene que parar Porque yo no vivo En un barrio Y sin embargo La siento Y digo Y cómo Se vivirá esta injusticia En aquellos sectores Donde tú ni siquiera Tienes para hacer la cola Porque ahora Aquí hay otra realidad Que de repente Consigues el producto Pero la inflación Es tan alta Los productos Aumentan día a día Que no puedes comprarlo ¿Cómo es posible Que aquí La gente esté Bajando detalles Simplemente Porque no come Que los niños No vayan al colegio Porque las mamás No tienen que darle De comer Lo mandan a dormir Temprano Porque los niños Se están acostando Con hambre Entonces esa no es una realidad Que solamente nos toca A quienes hemos sido Víctimas de esta persecución Sino que nos está Tocando a todos Y eso lleva A la reflexión Que para obtener Una estabilidad En Venezuela Para todos Los venezolanos Para todos Por igual Menos aquellos Que obviamente Son corruptos Pasa por Por un cambio Político Pero un cambio Siento yo Que tiene que ser Pacífico Definitivamente La presión En la calle Es necesaria Pero siempre Entendiendo Que las posiciones Radicales No nos llegan A nada Aunque a veces Nos desespera Y eso es lo que Nos provoca Pero Iván Está preso aquí Por un hecho Donde la efervescencia Social Hizo que dos Bandos opuestos Se enfrentaran Y causaran 19 muertos Y al final ¿A qué nos llevó eso? A que se repartieran Los muertos De bando y bando ¿Y qué cambio conseguimos? No se consiguió Ningún cambio Porque esa no es La forma verdadera De conseguir un cambio La forma verdadera Es la que hemos Logrado Al trascender Tantas experiencias Positivas y negativas Para la oposición Pero con todos Los errores Que además Me he sentido Totalmente libre De manifestar Y de cuestionar Porque eso sí Creo que Debemos marcar Una diferencia Que antes a Chávez Y a Maduro Les han rendido Pleites Y a pesar de sus errores No, aquí la unidad Entiende Que podemos seguir unidos A pesar de Pensar distinto Que yo puedo Tenerle mucho cariño A Carlos Ocarín Pero soy capaz De cuestionarlo Cuando dice Que no se trata De presos políticos Sino de personas detenidas Y que él respete Esa posición Que él no considere Que yo soy una enemiga Simplemente Por pensar distinto Que él En un momento determinado Que la lucha Por la libertad Va más allá De cualquier ambición Personal Y de alguna manera Con todas las críticas Y bueno Toda la velocidad Que le quisiéramos Imprimir a esto Siento que vamos Por buen camino Y porque es el único Camino que tenemos Es el único camino Que ha puesto Y es el de la paz Es el de la paz Estoy de alguna manera Pensando Reflexionando Que será lo que Podemos hacer Porque mi enemigo No es la mesa De la unidad Ni mi enemigo Son los chavistas Mi único enemigo Es quien ha cometido Tantas violaciones En contra de mi familia Y nos ha hecho Tanto daño Boni Muchísimas gracias Por estar en el programa Pero sobre todo Por esas palabras Que nos hablan Con certeza De que ese nuevo país Que está por construirse Va a tener A los mejores hombres Y a las mejores mujeres Para poder sembrar En quienes vienen Como generaciones de relevo Valores y sentimientos Que no sean reflejo Ni siquiera se parezcan A los que nos condenaron Todos estos años A este caos A esta desgracia Y a estas migajas De país Que le han dejado A todos los hijos Pues a tus hijos A los hijos de los hijos Y a los hijos De todos los venezolanos Gracias Porque si ese va a ser El mensaje Si esa va a ser La dirección De quienes Les va a tocar O quienes van a tener La responsabilidad De construir O de caminar En esa nueva nación Pues creo que estamos salvados Porque todo lo que has sufrido Y mira tu discurso No tiene ni siquiera Una gota de odio Y eso nos da Muchísima tranquilidad Yo sé que a ti Te ha costado mucho 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 dolor y sacrificio Decir y expresarte Como lo haces Pero cuánto valoramos Creemos que eso es Lo que nos permite Aferrarnos A que el país No está perdido Así que muchísimas gracias Bonnie Un gran abrazo Saludos aparte a Iván No Eso te iba a decir Un gran abrazo Para Iván Y como Y como hemos dicho Muchas veces Nos vemos en democracia Exacto Amén Libertad Un gran abrazo Para ustedes Gracias Maravilla Que maravilla Por eso A uno se le aguan los ojos Cuando hablan de Venezuela Claro Porque eso Por gente como ella Esa es la gente Que es el vivo retrato De lo que es nuestro país Sí señor Vamos a hacer la pausa Como el cerrucho Buenas noches